Martucho Ávila que se ha trasladado al Museo de la Industria, que está acá cerca, en Barrio Pueyrredón, porque adentro del Museo de la Industria está la Casa Rodante, que en el año 2004 fue trasladada desde Nueva Córdoba hacia el Museo de la Industria, en un traslado que fue seguido por millones de televidentes en todo el mundo, de verdad se lo digo. Y adentro de la casa ahora está nuestro movilero Martín Ávila. ¿Cómo estás Martín? Buen día. Sigue girando. Así podemos arrancar tranquilamente en esta casa giratoria, que gira 360. ¿Cómo estás Patito? Buen día. Bien, pero ¿sigue girando o no? ¿Gira o no gira? Sí, gira de a poquito, tarda unos 55 minutos en dar una vuelta completa a la casa giratoria. Pero estamos acá adentro porque te contamos. Mirá, estamos con Pochito, nuestro camarero Foy. Toda la muestra que tenemos aquí adentro de la casa giratoria, las pumas, las emblemáticas pumas, están aquí adentro. Es toda una muestra de la industria cordobesa del siglo XX. Todo lo que vemos aquí está hecho aquí en Córdoba. Esta casa, como bien vos decías, fue trasladada en 2004, pero hoy está soplando velitas esta casa. Está cumpliendo 72 años. Desde el primer día en que empezó a girar allí en la calle San Lorenzo y esquina Paraná, en Nueva Córdoba. Bueno, hoy la casa giratoria está cumpliendo sus primeros 72 añitos. Bueno, a ver qué pasa. ¿Corto el audio? Sí, no, acá estamos, Patito. Ah, 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 ah. Dale, contame. Adentro de la casa estamos viendo ahora la imagen esta. ¿Quién es este señor? Este fue su fundador, Adob Zahra, así dice, Zahra, Zahra, así me corrigen bien cómo se pronuncia. Este sirio que llegó inmigrante a Córdoba, más precisamente a la zona de Nueva Córdoba, y quiso dejar un legado para Córdoba y construyó esta primera casa giratoria que está cumpliendo, como bien te decía, sus primeros 72 años. Fue instalada en Nueva Córdoba y después, con el transcurso de los años, esta casa tenía, como decíamos, el giro y podía verse toda la ciudad y parte de la sierra. Pero con el avance de los edificios fue quedando tapada por la sombra de los edificios. Entonces se decide trasladar hacia aquí, hacia el Museo de la Industria, en el 2004. Ya más de, como bien vos decías, este traslado de la casa fue visto por más de 60.000 personas que se somaban a las calles de la ciudad, en estas 26 cuadras que separan de donde estaba instalada hasta aquí, hasta donde fue finalmente colocada la casa de la industria. Martín, Martín, te quiero preguntar dos o tres cositas. Primero, se la ve en impecable estado a la casa, se la ve impecable, muy bien cuidada. En segundo lugar, es visitada por mucha gente en el Museo de la Industria, la gente se interesa. Saben que está visitada, es parte del itinerario del Museo de la Industria. Recordemos los días y horarios, de martes a viernes, de 8 a 14 horas puede ser visitada. Y los fines de semana, de 9 a 19 horas, para todos aquellos que se quieran llegar. Y para todo lo que es colegios, instituciones y todo eso, se pueden comunicar a infomuseodeleindustria.gmail.com Repetimos, infomuseodeleindustria.gmail.com Ahí se pueden comunicar para hacer las visitas guiadas, tanto a instituciones educativas como a instituciones privadas, que se pueden llegar hasta aquí. Bueno, ¿me das la dirección justa ahí del Museo de la Industria? Que está acá cerquita, ¿qué es Félix Fría? ¿Cuál es la calle del Museo de la Industria? Sí, estamos por Félix Fría y Libertad. Y Libertad, Félix Fría y Libertad, claro. Sí, sí, yo he ido. Libertad 1170. Perfecto. 1130. Perfecto, perfecto. Bueno, che, entonces, de lunes a viernes hasta las 14 horas, ¿sí? Y sábado y domingo... De martes a viernes. Ah, de martes a viernes. De martes a viernes 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 a vier